Líder de Podemos, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Felicidades. Bueno, la entrada en el Parlamento de Bruselas estaba casi, vamos, segura. Pero claro, esto no es una entrada, esto es un entradón, un sorpresón. ¿Te imaginabas cinco parlamentarios? Bueno, nosotros dijimos desde el principio que no nos íbamos a poner techo. Estábamos viendo que la ilusión jugaba de nuestro lado, estábamos llenando los actos y estábamos escuchando a la gente que nos decía que no se emocionaba políticamente igual desde el año 82. En cualquier caso, quiero hacer un llamamiento a la calma y al duelo. Es verdad que los partidos de la casta han recibido un serio correctivo electoral, pero todavía no hemos podido cumplir nuestro objetivo. Por ahora no hemos podido superarles electoralmente que era nuestro objetivo. A partir de mañana trabajaremos con mucha más fuerza, pero quiero dejar claro que Podemos no nació para jugar un papel testimonial. Nacimos para ganar, nacimos para ir a por todas y a partir de mañana trabajaremos en busca de espacios de convergencia con otros compañeros para ganar, para que los partidos de la casta en nuestro país formen parte de la historia y no del futuro de nuestro país. Pablo Iglesias, lo hablábamos la semana pasada y decía, bueno, recogís el desencanto del votante de izquierda. Yo tengo la sensación de que habéis recogido el desencanto del votante, no sé si decir del Partido Socialista, de la izquierda e incluso el desencanto de quien no votaba. Efectivamente, nosotros hacemos un análisis similar. Nosotros hemos planteado que la clave de estas elecciones no era el centro derecha representado por el Partido Popular y el centro izquierda representado por el Partido Socialista. Era un problema de casta, de minorías, de privilegiados, de una forma de hacer política, por desgracia, demasiado parecida en los partidos del régimen, frente a los ciudadanos dispuestos a hacer política. Y ahí no hemos pedido carnes a nadie. Pensamos que se ha producido un avance importante entre las fuerzas que nosotros entendemos del campo democrático y a partir de ahora creo que hemos señalado un camino que todos tendrán que reconocer como necesario, el del protagonismo de la gente. Dijimos que queríamos hacer primarias ciudadanas porque era fundamental que la gente sintiera la política como propia. Y creo que hoy podemos decir que para derrotar a los partidos de la casta en España es necesario el protagonismo de la gente. Pablo Iglesias, pueden decir, bueno, es una formación que ha tenido un gran resultado porque su líder lo hace muy bien en televisión. Ya le gustaría a nuestros adversarios que fuera tan sencillo como eso. Hay más de 400 círculos Podemos no solamente en el territorio español, sino también formados por exiliados económicos en París, en Bruselas, en Londres, en Berlín, en Ciudad de México, en Quito, en Buenos Aires. Hay decenas de miles de voluntarios que han hecho un despliegue espectacular el día de hoy, trabajando como apoderados en los colegios electorales. Podemos ha logrado abrir espacios desde abajo y lograr involucrar en la política a miles de personas. Por suerte, para nosotros, Podemos no depende de su portavoz, son ya miles de personas las que están llevando este proyecto adelante. Pablo, no sé si conoces los resultados desagregados en Madrid, porque es realmente espectacular el resultado de vuestra formación política. Partido Popular, primera fuerza política, Partido Socialista, segunda fuerza política, con el 19% de los votos. Podemos, la formación Podemos, tercera fuerza política con más del 11% de los votos. Y Pablo, te lo digo, por encima de UPyD y por encima de Izquierda Unida, que estuvisteis a punto de ir juntos a las elecciones. Yo creo que los madrileños han lanzado un mensaje muy claro y que no les gusta ni Ana Botella, ni el señor Ignacio González, ni la gestión del Partido Popular, que ha convertido lo que era de todos en el patrimonio de un pequeño grupo de millonarios. Eso es lo que significa el caso Gürtel en la Comunidad de Madrid, sino solo. Y trabajaremos ahora por converger con todos aquellos que sea posible para que los madrileños y las madrileñas tengan un gobierno y un ayuntamiento democrático. ¿Quién es Podemos a quedarse? Te lo digo, elecciones autonómicas y municipales. ¿Estaréis? ¿Podemos estará presente en esas elecciones? Como todo en Podemos lo tendrá que decidir la gente, pero mi voluntad, nuestra voluntad es quedarnos. Ya decía al principio que nosotros no nacimos para dar la nota, nacimos para ganar, queremos ganar y vamos a trabajar con todo el mundo para converger y ganar porque la historia de nuestro país así lo requiere. ¿Pero tu planteamiento personal es si a presentarnos en unas elecciones municipales y autonómicas, por ejemplo en la Comunidad de Madrid? A mí me gustaría que así fuera y que además pudiéramos abrir un espacio de confluencia con otras fuerzas políticas, con otros sectores sociales y ciudadanos para asegurar la mayoría suficiente para demostrar que se puede gobernar de una manera distinta como han gobernado el Partido Popular y el Partido Socialista aplicando recortes. ¿Y en las elecciones generales habrá una opción Podemos? Ojalá la haya, y digo lo mismo que para el caso madrileño, ojalá esa opción sea el resultado de la confluencia del protagonismo popular y ciudadano porque nosotros no estamos aquí para conformarnos con el 10, con el 11, con el 15%. Nuestro país necesita un gobierno democrático, un gobierno que acabe con los desahucios, un gobierno que acabe con las puertas giratorias, un gobierno que no sea miedoso ni cobarde ante la troika europea y ante Alemania. Por eso hay que apostar, hay que apostar para ganar. Pablo Iglesias, líder de Podemos, felicidades, una auténtica sorpresa en el panorama político español con tan solo cuatro meses de vida. Felicidades y un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!